SHOT RECORD como la marihuana en mi vida y yeh en serio me fascinas eres la mas bella y preferida y yeh eres adictiva como la marihuana en mi vida y yeh en serio me fascinas eres la mas bella y preferida y yeh eres la mas bella preciosa y hermosa como las estrellas contigo se estrellan todas ellas ninguna te gana a tu lado se ven feas tu mirada encantadora hipnotiza ya se que quiera tenerte a cada hora llámame si te encuentras sola te hago compañía mientras pones loca en la consola dime que quieres otra vez yo lo forjo y tu lo prendes hagamos que el humo nos quite el estres mira que bien te ves veamonos a escondidas y si la tentacion mas crece mientras amanece forjamos otro no tomes mas fotos hagamos lo real que al cabo eso nos vuelve locos yeh eres adictiva como la marihuana en mi vida y yeh en serio me fascinas eres la mas bella y yeh eres adictiva como la marihuana en mi vida y yeh en serio me fascinas eres eres la mas bella y preferida y yeh si me dices que si en porto te caigo tu pones la cama yo traigo el regalo yo pongo la marihuana mas el gallo viajamos a otro mundo deslumbrados por lo bello en que lo consumamos estoy a tu disposicion para lo que quieras si lo armamos ya lo pensamos pa que hacernos tontos si nos gustamos y lo hacemos cada que nos topamos me agarras de la mano mientras beso tu cuerpo delicado que me traes tirando la papa y atormentado porque si no me das me siento desesperado es por eso que eres la droga que me tienes